Tres cosas que debes evitar al limpiar acero inoxidable. Si al momento de limpiar diferentes objetos de acero inoxidable notas que se quedan manchas o rayaduras, tal vez lo estás haciendo de la manera incorrecta. En este video te decimos las tres cosas que debes evitar al limpiar acero inoxidable. Número 1. Evita el uso de detergentes en polvo. Este error es muy común y lo único que genera es la aparición de manchas opacas que brindan un muy mal aspecto. Número 2. Nunca utilices estropajos abrasivos ya que solo dañan tus productos. Y número 3. Lo más importante. Jamás utilices desinfectantes con cloro o lejías, ya que en lugar de lustrar el acero solo harás que se oxide si lo utilizas por demasiado tiempo o en exceso. Visita nuestro blog en aceroselectroforjados.com y descubre cómo limpiar adecuadamente acero inoxidable y dejar tus objetos como nuevos.